Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio Alemania porque Alemania todavía tiene posibilidades de que continúe en el calendario de Fórmula 1 para la temporada 1019 y bueno, como sabemos el retraso de la fecha de la celebración del fallido Gran Premio de Miami abre la posibilidad a que vuelva a disputarse una carrera para el próximo año en la pista alemana de Hockenheim y bueno, como sabemos en los últimos años la situación del Gran Premio de Alemania ha sido muy inconsistente disputándose cada dos años desde 2014 en el circuito de Hockenheim y bueno, tras la edición de esta temporada no volvería al calendario hasta el año 2020 y bueno, de igual manera, bueno, el trazado alemán no se da por vencido si tras el éxito cosechado en esta reciente edición intentarán volver al calendario el próximo año aunque la Fórmula 1 estaba negociando anteriormente con otra pista alemana con Nürburgring, donde se disputaba antes el Gran Premio de Europa y bueno, como dice el director de la pista de Hockenheim, George Siller lógicamente estamos negociando, no hemos cancelado nada, queremos la Fórmula 1 eso es lo que dijo George Siller quiero decir, director de la pista de Hockenheim asegurando que intentarán continuar en el calendario más tiempo y bueno y como sabemos, al saber que la carrera de Alemania pueda disputarse por segundo año consecutivo es aún mayor al saber que se ha retrasado hasta el año 2020 la celebración del Gran Premio de Miami y como no hay certeza de que haya algún circuito debutando el año que viene es la mejor oportunidad para que la carrera germana continúe y bueno y aunque según lo que dice Siller no sería la situación que ellos ideaban y como dice acá nuestra intención no es entrar al calendario porque haya quedado un hueco libre queremos conseguir una solución a largo plazo y bueno, eso quería decir con Tales y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao